Bueno pues, como siempre, aquí estamos una vez más para hacer un review para Mira lo que tengo, ya lo sabéis, www.miraloketengo.com o bien, el logotipo lo tenéis aquí, www.miraloketengo.com y en él vendemos pues infinidad de cosas, de teléfonos, tabletas, teléfonos dual-sync, evidentemente muchísimas más cosas, Dead Dead, siempre lo digo mal, pero no soy inglés, repito Bueno, en este caso tenemos, como habéis visto, es el A2000, que para ser más concretos es el Star lo veis que lo pone ahí arriba, Star, Star A2000, ¿vale? Un teléfono de 4,3 pulgadas, vamos a ver las características que nos pone aquí el fabricante fabricante que por cierto miente un poco, miente un poco porque por ejemplo GPS no tiene nosotros en Mira lo que tengo no hemos puesto que tiene GPS, esto no lo tiene 3,2 megapíxeles es mentira, tiene 2 píxeles como todas las cámaras y esto lo podéis ver en la configuración de la cámara y lo veréis como que lo máximo que se puede poner son 2 megapíxeles, o sea, no puede ponerse más so pena que estos señores hayan puesto 3,2 megapíxeles y los 2 megapíxeles supongan 3,2 pero no me lo creo porque si no han puesto esto, ya me dirás, y esto de ASDPA también es dudoso bueno, la cosa, lo de QQ, no sé lo que es, será una cuenta especial, rara, sale un pingüino chino por así decirlo, bueno, vamos a ver, pues esto ya lo sabéis es full touch, no es multi touch evidentemente, es resistiva, una pantalla resistiva de 4,3 pulgadas hemos dicho tiene wifi evidentemente, tiene cámara tanto delantera como trasera tiene también doble flash, doble LED flash, vamos a ver si tiene algo más, ya lo estoy viendo como es por fuera, por dentro, bueno, aquí pone algunas características más Android 2.2, GSM, GPRS y Edge, vale GSM quiere decir, pues eso, llamar por teléfono GPRS quiere decir, pues exactamente lo mismo, o sea el, como se llama esto, el internet móvil, vale, internet móvil si estás por la calle y quieres tener tu internet, pues si tienes una tarifa de datos tarifa plana de datos, o estás, pero quieres gastarte una pasta, pues te conectas así estás en casa, pues te conectas con el wifi, ¿no? o estás por la calle y encuentras un wifi abierto, pues te conectas a ese wifi, ¿vale? GSM, ya sabéis lo que es, es llamar por teléfono GPRS datos y Edge es una mejora del GPRS, vale, más o menos así dicho, GSM, ya lo veis, tiene cuatro bandas es cuatro y banda, 850, 900, 1800 y 1900 vale, lleva un procesador MediaTelk, MT6516 de 416 MHz no como otras tiendas que lo venden no, esto tiene dos núcleos bueno, vamos a dejar estas tonterías no tiene, ya lo sabéis tiene Secampal y NTSC, ¿vale? es televisión, o sea, tiene televisión analógica pero bueno, una porquería televisión analógica porque la televisión analógica en España no se lleva vamos, está claro ya, ya se quitó vamos, seguimos NAMPLUS de 4 GB más DDR 2 GB bueno, esto es mentira esto no tiene 4 GB ni por allí pasó y DDR 2 GB que mentira, también, o sea realmente lo que tiene son 256 MB de RAM 512 de ROM y no tiene más, o sea todo lo que quieran contaros es mentira, todo esto ¿vale? ¿de acuerdo? mienten, los chinos es que mienten bastante nosotros te decimos la verdad además en nuestra web lo ponemos bien claro EGA, bueno A2.0 Wifi vale, venga 28,8 KB por segundo esto no sé lo que querrán decir esta gente porque como viene aquí en chino ya lo veis yo el chino no soy 4,3 serían las pulgadas de la pantalla es una pantalla bastante generosa ahora lo veréis lo grandota que es 480 x 800 de resolución o sea tiene una resolución algo mejor que los teléfonos de 3,5 pulgadas evidentemente se nota la nitidez yo en la cámara no sé si la vais a notar la nitidez pero yo lo he tenido presente y os aseguro que es un teléfono de lo más nítido que hay y con una iluminación bastante superior a los demás teléfonos que he visto chinos a excepción de por ejemplo el teléfono que tiene una buena iluminación y además una buena pantalla de 3,8 me parece que es no lo recuerdo pero vamos es bastante generosa también no como esta pero más que lo que se está vendiendo últimamente en 3,5 sí 1600 bueno esto de 1600 supongo yo que será no sé si será la batería o será el porcentaje de brillo pone AMOLED veis AMOLED esto no es tecnología ASAR pero bueno en fin me han querido imitar lo que pasa es que claro como va entre chino beta sabe a lo mejor dice es similar a la AMOLED bueno super AMOLED el AMOLED es que se enciende en píxel por píxel y estos teléfonos van retroiluminados o sea unas luces por detrás y iluminan una pantalla LCD y ya está el otro es AMOLED y está el AMOLED super AMOLED y ahora dicen que está el super AMOLED plus cojonudo yo tengo un SAR no un SAR no tengo un un Samsung bueno tengo dos tengo dos Samsung uno es el Galaxy S y el otro es el Galaxy UAV y los dos tienen tecnología super AMOLED y eso es cojonudo 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 se ve lo pones debajo del son macho y se ve perfectamente no es como si estás en la oscuridad no se ve igual pero joder me comparas un teléfono de estos o un Nokia mismo o sea no tienes que inmular o un Nokia mismo lo comparas y si dices tú hostia el Nokia se ha muerto el brillo no se ve a pena y el Samsung se ve ¿vale? esa es la tecnología super AMOLED aparte de que todo cualquier ángulo que le des al teléfono se ve perfectamente el teléfono no se ve como en otros que se ve azulado o se ve mucho brillo si lo tumba me explico lo que os quiero decir ¿no? aparte la tecnología super AMOLED lo que hace es que ilumina píxel por píxel de forma que los negros son reales o sea cuando una zona no la ilumina porque es una parte negra pues tiene los píxeles apagados ¿vale? entonces así ahorra más energía vamos a lo nuestro a lo nuestro vamos 3,5 milímetros pues esto de 3,5 milímetros será el grosor es que como viene todo en chino la verdad yo tengo que sobrepensarme 32 GB pone aquí pues que admitirá 32 GB no tiene GPS aquí han puesto GPS pero yo no sé lo que pondrá aquí a lo mejor en chino pone a GPS que eso sería otra cosa la cuestión es que el que yo tengo aquí no tiene GPS y ya estáis viendo que se le está o sea no es ninguna mentira ninguna invención ¿vale? esto serán las dimensiones tal 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 ¿vale? las dimensiones ¿vale? bueno pues una vez explicado esto una vez explicado esto vamos a sacar el telefonito aquí lo tenemos el telefonito vamos a sacarlo como veis es bastante 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 ay señor mío sal leche se ha quedado ahí cogido el perrazo hombre la virgen santa como veis es un teléfono fijaos que yo tengo bueno ese soy yo sin gorro hola evidentemente yo voy muy rapadito aparte que ya tengo entraditas pero bueno en fin es lo que hay el teléfono como veis es bastante generoso yo tengo los dedos finitos pero bueno es un teléfono bastante generoso si queréis os voy a hacer una pequeña comparativa por ejemplo con un paquetico de tabaco ¿vale? bueno esto lo que viene a ser es un paquete de tabaco ¿vale? haciendo pues un poco de publicidad pero quiero comparar un paquete de tabaco con la pantalla ¿vale? vamos a compararla venga esta sería la pantalla la parte visible fijaos todo lo que le sobra ¿eh? ¿lo veis? ¿lo estáis viendo? incluso lo he bajado demasiado bueno si ahí fijaos fijaos lo que sobra ¿no? ¿lo estáis viendo lo que sobra? otra vez se me ha subido el hecho me está mareando bueno la cuestión así más o menos si sobra un bastante gacho lo que se dice de ancho el paquete sería pues casi la pantalla también si vosotros a lo mejor no lo notáis pero yo si lo noto es la pantalla os lo aseguro ¿no veis como el pico de la izquierda está casi a la raya y el de la derecha está casi también a la raya vamos por no decir que está en la raya ¿lo veis? es de ancho igual que un paquete de tabaco y un poquitín más alto que el paquete de tabaco será así aproximadamente ¿no? con el dedo le ponéis un dedo meñique pequeñito yo los tengo finitos ¿no? comparativas más comparativas a ver vamos a hacer otra comparativa esta comparativa que voy a hacer esto es con el H3000 vamos a ver esto sería un H3000 ¿vale? y este sería este teléfono como veis pues ya veis hay una diferencia bastante bestial de teléfono ¿no? de pantalla vamos pero bestial 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 los deis viendo ¿no? es un teléfono bastante más grande el de ancho pues bueno suelen ser igual el de ancho o sea no hay mucha diferencia entre uno y otro ¿vale? este sería el H3000 ¿eh? no lo olvidéis y este sería el 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 que nos es que estamos tratando ahora lo voy a dejar aquí no lo voy a malar mucho para que veáis la iluminación como es en diferencia por ejemplo con ese como veis este sería la cámara la parte de atrás este serían los LEDs ¿vale? esto tiene una cosita muy bonita le metéis por aquí la uñita ¿veis? lo dejáis le quitáis esa parte lo veis como está por aquí sería el altavoz ¿eh? esto sería el altavoz que se me ha olvidado pues bueno lo que decíamos lo quitáis y hacéis así plasca y aquí ya podéis ver una peliculita o tener vuestras cosas yo que sé esto está muy 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 conseguido ¿lo veis? que bonito es de metal esta pieza es de metal lo de abajo también es de metal esto es una chumenejita que la han puesto aquí también de metal ¿vale? bien vamos a seguir pero vamos a seguir con lo que tiene dentro la caja ¿vale? vamos a ver sacamos la caja sacamos el teléfono y tenemos un manual de instrucciones que supongo que como siempre vendrá en chino ah pues bueno en esta ocasión viene en inglés seguramente la han mezclado entre chino y inglés no va todo en inglés ¿vale? pero bueno nosotros vamos a intentar hacer algo para explicar que es todo lo más sencillo posible viene un disco que no lo sé lo que habrá dentro del disco a 1000 a 2000 y a 3000 pues no sé para qué vendrá este disco pero como vemos es un disco pequeño y parece ser que está lleno hasta el tope parece ser como viene en chino vete a saber pero esto supongo yo que sean utilidades como en el por ejemplo había otro teléfono que no recuerdo cuál era que venía también con otro disco y estaba lleno de utilidades en chino esto es el manos libre ¿lo veis? manos libres y ahora mismo a ver los cascos podéis utilizar lo de manos libres aquí sería la parte de manos libres con su agujerito para el micrófono ¿lo veis? bueno no tiene ninguna importancia unos cascos de manos libres como pueden ser cualquier otro ya está no tiene nada más ¿vale? un cablecito este cable sería para conectarlo al al USB del PC y este al al teléfono y pasar datos por ejemplo del teléfono al PC o del PC al teléfono digo dígase PC dígase portátil ¿vale? también puede ser un portátil también vale para que cojáis su cargador que sería este ¿vale? este sería su cargador y lo conectáis aquí ¿vale? esto se conecta vamos a conectarlo así no soy tonto ¿vale? esto se conecta a la pared y esto al teléfono ¿vale? dicho esto quiero explicar una cosa antes que nada este cable por si no lo sabéis es del Nokia bueno los Nokia lo utilizan es el cable que yo tenga que yo tenga entendido es el A no me acuerdo A101 me parece que es esperaros efectivamente es este es el CA ¿lo veis? este no es el original de Nokia yo tengo de Nokia originales pero yo prefiero siempre comprarme una imitación ¿vale? este es el CA101 ¿lo veis? CA101 ese es el modelo del Nokia que usa este cable si os fijáis realmente es la misma clavija ni más ni menos este cable también lo utiliza a Samsung ¿vale? en el Samsung Galaxy en el bueno en el Galaxy no me acuerdo hostia en el Huawei si que lo tiene me parece que el Galaxy también lo utilizaba no recuerdo si era este o uno muy parecido pero no era válido pero vamos la cuestión es que son los mismos ¿lo veis? los mismos cables misma parte por arriba misma parte por abajo tal el mismo cable ¿vale? ya lo habéis visto es el AC101 de Nokia ¿vale? lo podéis comprar de imitación claro como es este caso este es de imitación aunque le veáis ahí pero no pone por ningún lado Nokia ¿veis que ponga por algún lado Nokia? no hombre no pone un serial número y pone después arriba CA-101 ¿vale? ¿de acuerdo? bien pues hemos dicho que tenía ese cable también adentro nos vamos a encontrar un pequeño lápizito ¿vale? esto pues vale para puntear generalmente yo estos lápices no me atrevería mucho a raspar esto lo podéis comprar por un chino algo mejorcito de lápiz un lápiz mejor aunque vaya ahí al corte inglés y os cueste 4 o 5 euros siempre merecerá la pena más eso que esto esto suele ser un poco taleguero ¿no? aunque te lo regalen pero ya lo sabéis los chinos regalar son muy agarrados y para agarrarte algo pues pasa lo que pasa no regalan cosas de alta calidad evidentemente esto funciona ¿no? para el teléfono está claro bueno una batería tiene dos ¿vale? pero esta es una de las baterías que tenemos podemos ver los miliamperios que tiene bueno pero estos generalmente suelen ser muy embusteros aunque a este teléfono la pesan bastante más tienen que serle más generosos porque es más grande y por tanto gasta más luz más iluminación aquí vamos a ver los amperios que tiene aquí no pone amperios ni pone nada 4,2 voltios aquí 1500 mil amperios es posible que sean reales 1500 mil amperios y si no son 1500 no han mentido por mucho serán 1250 yo no sé por qué en estas cosas los chinos mienten mucho pero bueno en fin yo ya os digo la verdad lo que es ¿no? vale vamos a ver bien vamos a recogerlo todo y seguimos con el teléfono ya vamos a encenderlo vamos a darle el primer encendido esto como si vosotros lo hubierais comprado y queréis darle el primer el primer uso ¿no? al teléfono bueno no se mete muy bien lo vamos a quitar un poco para que no nos moleste y continuamos recordaros que esta es la primera parte del review es la primera parte aparte de ser la primera parte del review sirve a modo de mini review ¿vale? vamos a bajar un poquitín en la cámara para que se vea un poco mejor ya veis que tiene aquí unos botoncitos que es el retroiluminado lo que pasa es que ahora mismo pues claro no se han iluminado todavía y aparte hay mucha luz ¿no? que viene del lado derecho el teléfono como veis mientras que se está encendiendo pues tiene aquí el botón la parte de arriba tiene el botón de encendido ¿lo veis? botón de encendido ya apagado el apagado es confirmación hacia la derecha botón de bloqueo un solo toque una vez que está encendido un solo toquecito y botón de desbloqueo otro toquecito ¿vale? y confirmación hacia la derecha para desbloquear ¿vale? estos dos botones que veis aquí que os parece uno pero realmente por la parte de arriba es volumen más volumen menos también podría valer para bajar y subir en aplicaciones o en menús este botón de aquí sería para activar la cámara de fotos ¿vale? activarla y una vez que tal pues podemos seleccionar foto o cámara y aquí sería para empezar a grabar pausar empezar a grabar pausar o echar una foto echar otra foto echar otra foto ¿vale? en el lado derecho como veis no tenemos absolutamente nada abajo tenemos la salida de los cascos ¿vale? aquí le meteríamos unos cascos que da igual los cascos que le metáis o bien esos o bien unos que compréis ¿vale? se le puede meter cualquiera ¿vale? es una clavija estándar ¿vale? después aquí ya tenemos la entrada del USB o del cable USB que os hemos mostrado antes este sería el botón bueno el botón no sería el agujerito del micrófono para hablar o sea para hablar cuando puedes grabar puedes grabar conversaciones vamos puedes grabar voz ¿no? utilizarlo de micrófono y grabar ahí tus conversaciones con tu amigo no por teléfono sino con tu amigo y todas esas cosas y también podremos hablarle para hablar por teléfono y todas esas cosas ¿vale? bien de acuerdo por detrás ya hemos dicho que teníamos lo que se dice la lente las dos LED los dos LED flash aquí es donde está el altavoz ¿vale? y aquí es para hacer lo que hemos dicho de dejar el teléfono acostadito así ¿vale? de acuerdo bien después por atrás más que podemos tener bueno lo siguiente que podríamos tener sería aquí la antenita lo veis que está es un cuequecito muy pequeñito que se le saca por aquí está un poco chungo y saca y más con la cámara por en medio pero bueno es la antena no voy a sacarla una antena para solamente para la televisión analógica o sea para la radio tendréis que meter los cascos ¿vale? después una vez metidos los cascos pues podréis poner manos libres o manos libres o que se escuche por el altavoz trasero vamos que no se escuchen solamente por los cascos ¿vale? bien por debajo ya veis que tenemos poca cosa vamos a encontrar por debajo si quitamos la batería viene con veis que viene con este plastiquito es para tirar de la batería ¿vale? os aconsejo que siempre que lo metáis procurar meterlo así no que no se quede así doblado ¿me entendéis? ¿no? que se meta así le ponéis la tapadera ¿vale? bien por debajo tenemos bueno ya es cuando dan los emails ¿vale? aquí tenemos ¿lo veis? pone modelo A2000 sin 1 sin 2 ¿vale? aquí la sin 1 y aquí la sin 2 se mete hacia abajo por aquí para acá con el dibujo como lo tiene ¿lo veis? lo metéis y para sacarlo es igual por el mismo lado ¿vale? por el mismo lado si veis que no podéis sacarlo por aquí dándole aquí pues empujadle un poquito por detrás ¿vale? aquí como veis la micro SD que ya está metida no tiene mucho historia meterla o sea ponerla ahí y meterla hasta que no podamos más meterla no hace falta que le metáis a muerte ¿no? evidentemente bueno pues una vez hecho esto para cerrar la tapadera siempre hay que poner esto primero las dos pestañitas de abajo ¿lo veis? hemos metido lo de abajo y ahora vamos cerrando de izquierda a derecha ¿lo veis? hasta llegar arriba cuando llegamos arriba pues presionamos también ¿lo veis? ya está cerrado para abrirlo siempre es por esta ranura y tal ¿vale? le tiráis y vais abriendo de izquierda a derecha igualmente ¿vale? va con más presión ¿no? un poquitín a presión ¿de acuerdo? bien pues vamos a encender el teléfono ah se me olvidaba decir mientras que se enciende el teléfono ya lo sabéis dejamos pulsado el botón hasta que se encienda ese monicote ahí esta sería la cámara delantera no sé si se aprecia mucho ha pillado el plástico protector que viene de casa le han puesto un poco torcido la verdad hay que reconocerlo pero bueno es un plástico protector al que le salga derecho pues le saldrá derecho que no lo quite mientras que tenga un poco de tiempo ya cuando sea arte que lo quite pero mientras tanto que lo que está aprendiendo a tocarlo y lo va a toquetear más que nunca pues yo aconsejaría que le dejara el plástico ¿vale? aunque esté mal despegado pero por lo menos le estás protegiendo el mucho uso que le vas a dar para ponerte al día con el teléfono ¿vale? aquí arriba como veis hay una no lo notaréis pero hay como una raya entera sería el altavoz bueno abajo está el altavoz está por aquí en medio pero ellos le han puesto el decorativo y por abajo lo mismo ¿lo veis? que bonito que es por abajo también son una especie de rejillas bueno una especie no es una rejilla abajo tenemos cuatro botones este es el botón de es que realmente no lo sé pero tiene algo que ver con las llamadas ahora lo probaremos ¿vale? algo de llamar y colgar ¿vale? sería llamar y colgar el otro sería para el menú de inicio ¿vale? la casita inicio volver a este menú principal después el siguiente sería menú este sería el botón de menú ¿vale? sé que parece que hay un libro abierto bueno pues un menú y esta sería la tecla de return ¿vale? ¿de acuerdo? se iluminan aquí lo que pasa es que no se ve mucho como se iluminan evidentemente no tienen una iluminación también cegadora pero sí que se ve de noche perfectamente ¿eh? vale de acuerdo vamos a hacer a lo que vamos como veis el teléfono está en inglés o sea está totalmente en inglés si a vosotros os viene así el teléfono cuando está en inglés habéis visto lo que he hecho ¿no? para la derecha para desbloquearlo ¿no? si a vosotros al enfrenderlo está en inglés lo primero que vamos a deber hacer antes de toquetear nada es directamente irnos a ese botoncito de aquí ¿lo veis? ese con muchos cuadraditos un cuadro con muchos cuadraditos le vamos a pinchar uy 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 perdona perdona le he dado le he dado cago en la leche le he dado al mundo que es el explorador ¿vale? vamos a darle al cuadradito ¿vale? una vez que ya estamos aquí adentro lo primero que tenemos que hacer es buscar settings si vosotros lo tenéis ya en español esto no tenéis ni que tocarlo ¿vale? yo lo digo para quien lo tenga en inglés ¿vale? settings ¿lo veis? que pone settings totalmente el dibujo es igual tanto para ajustes en español que pondrá ajustes como en settings en inglés siempre será el mismo icono ¿lo veis? ¿cuál icono es? ¿lo veis? ¿no? vale bien pues le pinchamos aquí una vez que nos pinchamos aquí evidentemente esto está todo en inglés ¿no? así que nos vamos a ir en lenguaje o como se diga lenguaje lenguaje y keyboard ¿vale? pues le vamos a pinchar en lenguaje y keyboard ¿vale? seleccionar lenguaje la primera opción de arriba ¿vale? le pinchamos y vamos a escoger español pinchamos en español y español puesto ya está español ahora nos vamos a ir a teclado de android teclado de android idiomas ¿vale? y le vamos a dar español España ¿vale? ya está pues le vamos a dar la tecla return ya lo sabéis que tecla es la de return le damos otro toque más otro toque más otro toque más y nos vamos al menú principal ¿vale? al menú principal de nuevo nos vamos ¿no? es decir al inicio el escritorio como tú lo quieras llamar ahora lo siguiente que tenemos que hacer un consejo antes que nada os voy a dar un consejo nunca metáis la tarjeta todavía yo os recomiendo porque este teléfono y todos los teléfonos chinos tienen una cosita mala que es que viene como predeterminada la configuración gprs que se active ¿vale? pero ¿cómo no se activa? pues no se activa que hasta donde yo sé porque no he encontrado otro método es la única forma que ya podemos saltarnos estos es configurando el wifi ¿vale? si no tenéis wifi mal rollito ¿vale? vamos a los ajustes ¿vale? menú de de aplicaciones ajustes y ahora nos vamos a ir a donde pone conexiones inalámbricas ¿vale? vamos a pinchar en ajustes de wifi ¿vale? y le vamos a dar a activar wifi ¿lo veis? arriba bien en este caso mi red todavía está protegida por tanto lo va a encontrar pero no se va a conectar no os preocupéis como veis mirad que cobertura tiene pilla bastantes wifi ¿eh? de acuerdo vamos a conectar con en tu mente que sería la mía aquí hay una pestañita ¿vale? ¿veis esa pestañita que hay ahí? bueno esta pestañita es porque si la dejaba como estaba no se venían las contraseñas la contraseña que estoy escribiendo pero si la dejo así sí la voy a ver a mí me interesa dejarla si no os gusta a vosotros pues directamente le dais a eso si le pinchamos una vez la primera letra será mayúscula a la tecla de la flecha ¿lo veis? que hay una flecha aquí vale si le pinchamos dos veces se iluminará el puntito que está ahí arriba de la flecha ¿lo veis? que hay un puntito a la izquierda ¿eh? se iluminará en verde si le pinchamos dos veces una uy, espérate uy, uy, uy y dos ¿veis que se ha pinchado dos veces y ha pinchado la luz? vale eso es porque se bloquean las mayúsculas ¿de acuerdo? vamos a borrarlo de arriba y ahora vamos a escribir que sería eh, eh, eh bueno antes de esto yo creo que lo más 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 coherente iba a ser iba a ser yo me he traído un lapicito ¿vale? no estoy utilizando el lápiz de ellos si no me gusta este lápiz va a ser que lo hagamos eh, así ¿vale? venga, vamos a pinchar eh ponemos los números cero uy, perdón me parece a mí que le da falta una calibración primero me he equivocado y tendría que haber dicho lo de calibrar sí, efectivamente vamos a calibrar porque me está tocando las narices y demasiado así que por lo tanto olvidar todo esto que hemos dicho y nos vamos a ir donde pone calibrador ¿lo veis? calibrador ¿lo veis que pone calibrador aquí? bien, pues ahí pinchamos en calibrador vamos a calibrarlo ¿vale? bien, de acuerdo dice toca la pantalla para empezar la tocamos y nos sale aquí una cruceta allá arriba ¿no ves? una cruz aquí ¿vale? pues le damos a la cruz aquí abajo nos va a salir otra pues le damos a la cruz lo más cerca posible del centro le damos a la cruz aquí también y le damos a la cruz aquí también si le doy claro ahora ya está ¿veis que pone sabe? pues le vamos a dar en sabe grabar una vez que pone sabe grabar no le deis otra vez porque no sale directamente le vamos a dar a return la tecla de return es para atrás ¿vale? una vez que ya tenemos esto ahora sí nos podemos ir a wifi ajustes conexiones inalámbricas ajustes de wifi si está desactivado lo activamos esta opción la desactivamos ¿vale? esta opción vale nada más que para que cuando encuentre conexiones abiertas conexiones abiertas son las que no tienen un candado ahí ¿lo veis? como esta tiene un candado pues eso sería una conexión abierta nos avisaría de que oye, oye que hemos encontrado una conexión abierta ¿quieres conectarte? esto es una tontería ¿qué quieres que te diga? la va a encontrar igualmente aquí o sea va a encontrarla todas lo que pasa es que si encuentra alguna abierta te va a avisar es lo único que hace esa opción gasta más batería ¿de acuerdo? ¿vale? de acuerdo vámonos a tu mente que es el nuestro este ya está apagado evidentemente lo damos dos veces a las mayúsculas ahora sí va más cojonudo le damos a la E le damos al 0 le damos al 0 le damos al 1 le damos a las letras le damos a la D le damos a las L el números le damos al 2 0 6 8 y después le damos otra vez al 2 1 7 7 ¿vale? bien le damos a dar aquí uy perdón le daba a apretar le damos a retorno para que se quite directamente el teclado ¿vale? si queréis quitar el teclado ya lo sabéis le dais a retorno a la tecla de return ¿vale? y vamos a darle a establecer conexión no se va a establecer conexión ¿vale? ¿por qué? porque tengo que liberar el router yo lo que quiero es enseñar lo que tenéis que hacer generalmente a vosotros os va a conectar yo lo tengo protegido por la Mac por número de Mac y esta Mac no está metida en mi router ¿vale? ahora la meteré cuando haga el primer corte que estamos a punto lo meteré lo siguiente que vamos a hacer es bueno poca cosa más podemos seguir haciendo ya las cosas que hago ahora mismo es explicaros ya más adelante pero sí que una vez que tengamos internet sería interesante seguir haciendo más cositas pero como de momento he dicho que lo tengo bloqueado y he olvidado antes de hacer el review hacer esto y ya llevo ya 27 minutos evidentemente no voy a echar para atrás nada lo dicho como era un mini review esta primera parte siempre la utilizo de mini review ya ves tú casi media hora de mini review pero si os ha gustado el teléfono y la review y queréis saber un poquitín más de él pues nada os espero aquí en la segunda parte ¿vale? venga un saludo y ahora volvemos en la segunda parte no lo olvides hasta luego